Ok, tengo este pedaño. Sé que es un círculo, pero es lo que tengo. Puede ser un cuadro o cualquier otra forma. Y si quiera cortar un círculo aquí, dibujaría el círculo, insertaría el pibot en el centro del círculo que quiera cortar. Y ahora necesito una manera de pasar la blanda de jigsaw a través del círculo. Así que brindaría un círculo, como esto, podría instalar la blanda de jigsaw y podría cortar el círculo de círculo. Pero no brindaría ese círculo, porque normalmente deja un marco en el círculo final. Entonces, veamos cómo funciona esta idea. Yo utilizo un círculo como pin de pibot. Y inserto otro círculo en otro círculo de piloto que ya he probado antes. Yo dibujo aquí una marca de pibot. Yo reconozco el primer círculo. Ok, no puedo instalar la blanda de jigsaw. Pero si moverlo hacia atrás. Ahora el círculo de jigsaw está fuera de la pieza de trabajo. Así que puedo instalar la blanda de jigsaw. Y lo cortaré hasta que llegue a la marca de jigsaw. Y lo cortaré hasta que llegue a la marca de jigsaw. Aquí el jigsaw está exactamente en la marca de pibot. Así que inserto el pin de pibot en el centro del círculo que quiero cortar. Removeo el otro círculo. Y corto el círculo final círculo. Y corto el círculo final círculo. Bueno, es mejor si espere hasta que la blanda de jigsaw empiece cada vez antes de moverlo. Lo corto el círculo. También tengo que presionar la pieza de trabajo. Pero corto el círculo de jigsaw fue bastante fácil. Lo corto el círculo. Ahora corto con cuidado hasta que haya cortado todo el círculo. Lo corto el círculo. Y aquí tengo un círculo perfecto. Lo corto el círculo de jigsaw. Aquí, en el principio del círculo, no veo nada malo. Solo el círculo del círculo dice que el principio del círculo está alrededor de aquí. Y porque he usado un círculo de jigsaw, he hecho un círculo muy círculo. La verdad es que estoy sorprendido por el resultado. Es mucho mejor que el círculo que hice cuando he usado el círculo de jigsaw. Y me pregunté si será worth el esfuerzo de hacer el círculo más complicado que tengo en mente. Gracias por ver. Si piensas que esta es una técnica de trabajo muy interesante en jigsaw. Y si te gusta mis videos de trabajo muy bien, no olvides suscribirte a mi canal. También recuerda de clicar la campana para recibir todas las notificaciones cuando subo un nuevo video. Gracias por ver el video.